Lili y Raúl, las tres horas que ellos permanecieron dentro de estos tribunales, aquí afuera se rumoraban muchas cosas, se decía que Ninel estaba llorando, que ella había traído juguetes porque pensaba que iba a convivir con Emanuel, sin embargo ya escuchamos que Giovanni nos dice que el juez le preguntó al niño, es bien importante que tengamos en cuenta que aquí lo que importa es cómo está el niño, cómo las autoridades de este tribunal ven a Emanuel, ellos quisieron tomarle parecer al niño si quería o no ver a su mamá y al parecer bueno el niño dijo que no, no quiso verla, entonces en ningún momento Ninel pudo abrazar a su hijo, no se encontraron ni Ninel tampoco se vio en ningún momento con Giovanni, esto es algo de lo que pasó adentro, ahora en lo que viene en este pleito Lili y Raúl es algunas pruebas periciales que faltan por hacer y se espera ya una sentencia en las próximas semanas, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, tengo varias preguntas Elizabeth, primero, que le preguntaron al niño, ¿quieres ver a tu mamá? y dijo que no, ¿qué le llevan diciendo al niño durante el último año? Si te preguntan que quieres ver a tu mamá tú le dices que no, obviamente no puedes decir que el niño es el que está pensando esto, obviamente al niño le han dicho esto. Le preguntaron al niño por qué no quería ver a tu mamá, a ver Elizabeth. Obviamente le están diciendo al niño lo que tiene que hacer. Me preguntan al niño en la corte por qué no quiere ver a la madre. Mira Lili, lo que sabemos es, mucho de lo que ustedes están comentando ahorita se llama alienación parental, que es lo que Ninel ha venido manifestando desde hace tiempo, ella dice que Giovanni ha estado poniendo al niño en su contra todos estos meses, que ha permanecido con él, eso no lo ha podido demostrar ante el juez. Sin embargo, el día de hoy que el niño estuvo aquí presente, me imagino que el tipo de preguntas que le hicieron, estuvieron psicólogas, les repito, gente de trabajo social, ellos saben qué tipo de preguntas hacer en este caso al niño para saber emocionalmente cómo está él. La única pregunta que sabemos directa fue esa, ¿quieres ver a tu mamá? Él dijo que no, y el juez consideró que no quería de ninguna manera hacer sentir mal al niño o ponerlo en alguna situación complicada y decidieron respetar su decisión, es lo único que se nos ha confirmado hasta el momento. Elizabeth, ¿qué edad tiene el niño? Siete años. Siete años. Ok, eso es horrible. Si el niño... Eso es horrible. Lili, el niño lleva viviendo con el padre en la casa por tanto tiempo y el padre sabemos que está en contra de la niña en el conde por las razones que tenga y le está diciendo al niño, oye, mira, yo soy el que te quiero, yo soy el que es esto, yo soy el que es tu mamá, obviamente el niño va a decir que no quiere ver a la madre. Estoy de acuerdo contigo. Me parece... No, esto... Me parece un fallo horrible por parte de una corte en México que puedan apoyar, separar a una madre de un hijo cuando al final sabemos... ¿Qué triste es esto? Todos sabemos que Ninela está en una etapa que no es la mejor de su vida, sabemos que definitivamente el estar al lado de este hombre que está en este momento en un proceso de investigación por fraude tampoco le ha ayudado, pero ya de ahí a que en una corte decidan de que el hijo no puede estar con Ninel... Elizabeth, otra de las cosas que tú dices en esta historia es que dice Giovanni y él sale de sus palabras, no cuando la madre esté preparada que ella tiene problemas. Emocionalmente. Nosotros conocemos a Ninel Conde perfectamente y no es por defender a Ninel Conde, Lili, ¿tú has visto a Ninel Conde cuando ha estado al lado nuestro con algún problema emocional? Yo verdaderamente no he visto, la entrevisté hace poco con serios problemas que tenía con el que es su esposo que ella dice que no se han casado. ¿A qué estabas hablando? Y contestó todas las preguntas calmada, sentada, como una persona perfectamente bien, que tenga problemas emocionales, eso yo no lo creo de Ninel Conde. Bueno, le deseamos muchísima suerte, Elizabeth. Muchísimas gracias. Qué tristeza saber que tu hijo está ahí. Si es verdad que se apareció con juguetes para él, Raúl, imagínate qué difícil saber que te fuiste con las manos vacías porque al final no lograste ni darle un abrazo a tu hijo que no has visto desde hace un niño medio. Sí, y tú que eres mujer, tú te imaginas que te pasara una cosa así y que tú vengas a ver a tu hijo, el hijo que tú diste nacer y que ahora no lo puedas ver. No, no, a mí me... Es horrible. Esto es horrible para cualquier madre. No me parece que... Es una cosa que todavía no lo puedo asimilar. Yo entiendo algunos de los puntos, yo entiendo, yo entiendo algunos de los puntos de Giovanni Medina, total, Raúl, pero al final es... O sea, tú no puedes llevar las cosas a un punto de que no haya regreso. No, el niño tiene que crecer con la madre de una manera u otra.